Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo os voy a enseñar a usar el kit analizador de pH y cloro en gotas para controlar los niveles de cloro y pH en nuestra instalación de agua fría para el consumo humano. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro recipiente doble. Vemos que tiene una escala de colores en cada lado de las cubetas. En una cubeta compararemos el nivel de cloro y en la otra el nivel de pH. Enjuagaremos nuestra cubeta doble. Vamos a llenar una muestra de agua en los tubos de nuestro kit, hasta la línea marcada. Si os fijáis ya viene pintado con una marca. Y ahora lo que haremos es lo siguiente. Lo limpiaremos bien. También nos podemos fijar en las instrucciones de nuestro kit. Como podéis ver, estas ya vienen dentro de nuestro estuche. Os dejo un pantallazo para que podáis ver los pasos a seguir en cada análisis, niveles ideales y observaciones. Para el análisis de cloro, agregaremos cuatro gotas del reactivo amarillo. Y para el análisis de pH, agregaremos cuatro gotas del reactivo rojo. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces taparemos los orificios. Moveremos bien. Y ahora aquí veremos el resultado. Si comparamos el color del agua con la tabla de colores proporcionada, veremos que de cloro estamos entre 0,3 y 0,5 ppm. Estaría perfecto para el agua potable. Y de pH estaría sobre 7,8. Un pelín alto, pero sería un valor aceptable. Y bueno amigos, muchas gracias por llegar a este punto del vídeo. Espero y deseo que os haya sido de gran utilidad. Si es así, dadle un like, compartir. Podéis suscribiros, que es gratis. Y así crecer juntos aquí, en vuestro canal. Un gran saludo amigos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!